Vamos a ver. En la biblioteca hay 120 libros de terror que representan dos quintos del total de libros. ¿Cuántos libros hay? ¿Qué hago? Te lo expliqué a Jay y te dije, esto te lo tienes que aprender muy bien porque te lo van a preguntar. Hemos hecho tres tipos de problemas. Uno, calcular la fracción. Dos, calcular la parte teniendo el total y la fracción. Y aquí tienes que calcular el total a partir de la parte y la fracción. Y te dije lo que había que hacer. Frank, que tú aprendas esto o no lo aprendas depende de ti y de tu voluntad. De nada más. De nada más. Venga, explícala, Celeste. ¿Por qué? ¿Pero por qué es esto así? Porque te salís siendo el total y tienes que averiguar la parte. Esto es el total y tienes la parte. Para averiguar el total tienes que averiguar esto. Tú sabes que si tienes el total, multiplica la fracción por el total y te da la parte. ¿Sí o no? Lo que hemos hecho antes con los coches, con los alumnos. Pero aquí tienes que calcular el total. ¿Y cómo despejo yo la X de aquí, guapi? Yo he hecho, por ejemplo, 120 por 5, lo que yo divido en 2. O sea, multiplica este número por la inversa de la fracción. ¿Lo veas o no? Y esto te da 300. Otra manera de verlo. Pero Celeste se lo aprendió así, le fue bastante bien. Tú te lo aprendías y hacía todos los problemas. Otra manera de verlo es esta, vamos a ver. 120 libros son dos partes. Pues son la parte, ¿vale? Son dos partes. Entonces, ¿cuánto tiene cada parte? 120 entre dos. 60. 60. Y como hay cinco partes en total, 60 por 5, 300. 300. 300. 300. Ah, vale, que es el total del igual.